Ya se preparan en el sector salud de Aguascalientes para la vacuna contra la influenza. Esta vacuna ya empezó a dotarse en las diferentes instituciones. 164,607 dosis, para el Issste 24,953 dosis y para nosotros del Issstea 144,440 dosis. En cuestión de resistencia, afortunadamente el estado de Aguascalientes, en cuestión de vacunación en general y en este caso influenza, tenemos muy buena cobertura, tenemos muy buena aceptación. Sin embargo, obviamente siempre se han mencionado a los medios masivos, desgraciadamente la forma de cómo echar a perder alguna campaña es la comunicación boca a boca, o sea el chisme. Entonces muchas veces si alguien tuvo alguna reacción a la vacuna, se empieza a notificar que fue la vacuna, fue reacción plenamente. La vacuna no te puede crear una reacción adversa porque tiene virus muertos. Según estudios recientes, la cepa que se detectó con mayor prevalencia es la del virus H3N2. Sin embargo, contiene los mismos efectos que la H1N1. Y sus síntomas son los mismos. Se le recomienda a la gente ponerse la vacuna a tiempo. Sí, la vacuna es como bien, la vacuna contra la influenza, entonces específicamente contra estos serotipos. Se pueden enfermar por un virus incitial, respiratorio, por una faricumagdalitis estreptocóxica, que son ya bacterias o virus que van a producir una infección de vías aéreas. Pero contra estos solamente son con medicamentos, se va a reiterar que acudan con su médico. Esto es completamente, solamente contra virus de la influenza. Según datos recientes, el virus se ha cobrado la vida. De algunas personas se les recomienda aplicársela en este tiempo invernal, que es cuando más se presenta. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.